Y hoy en Cartelera les presentamos Tierra Quebrá, la historia de amor, drama y vida rural que llega a las salas de cine el próximo 2 de febrero en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Cincelejo y Soledad Atlántico. La ópera prima de la guionista y directora de cine Nina Marín llega a la pantalla grande con un relato que combina elementos del realismo mágico con temáticas de la maternidad, la muerte, el amor prohibido y conflictos propios de la ruralidad. Tierra Quebrá es mi ópera prima, un largometraje de ficción, un drama con tintes de realismo mágico que cuenta la historia de Manuela, una mujer quebrada por la vida, el amor y la muerte. Tierra Quebrá nos cuenta cómo Manuela regresa a casa a reconstruir los lazos familiares con su madre Elba, quien vive en zona rural. Pero en este lugar Manuela recibe un quebranto terrible, es la muerte por ahogamiento de su hijo mayor. En el velorio, la madre de Manuela, Elba, decide enterrar a este muchacho con los pies orientados hacia la casa para retener su espíritu y esto definirá el destino de toda esta familia. Bueno, la producción de Tierra Quebrá fue adelantada y coordinada por Marines Fields. El rodaje se hizo en zona rural y con regimientos de Valledupar. Entre ellos destacamos el río Vadillo, que es conocido a nivel nacional. Entre los actores y los técnicos, todos talentos colombianos, priorizamos para realizar un equilibrio entre mujeres y hombres. Podemos decir que casi el 60% del personal fue femenino. También dimos oportunidad para principiantes o practicantes en el cine. El filme ha sido ganador del estímulo pro imágenes postproducción del largometraje de ficción en 2021, del premio Ban en el 2021 y del premio Fic Viña Construye 2020 en Chile. Tierra Quebrá es una película potente hecha por una mujer, directora y guionista. Es un drama con tinte de realismo mágico y con toda la magia del caribe colombiano que lo va a entretener. Desde principio a fin, vamos todos al cine colombiano a ver nuestro cine. Todos síganos en Instagram, Tierra Quebrá, Nina Marín Cine y Marines Fields y en Facebook como Tierra Quebrá. Hasta allí, vamos a ver cine colombiano, todos invitados a ver y a llenar las salas de cine. Nina Marín es una directora y guionista de cine nacida en Valledupar, que ha presentado anteriormente cortometrajes como Antes de Llover. Manuel, un pedazo de felicidad, elemento, el décimo juglar y lo que la distancia no borra, rodaje realizado en Miami.